Contada la información del tiempo y vemos en la imagen de satélite que tenemos un nuevo sistema frontal. Es el número 11, avanza rápidamente sobre el norte del país, del noroeste hacia el noreste. Ya sabemos, bajando las temperaturas, vientos fuertes, algunos chubascos en el noreste de la República. También tenemos humedad que ingresa desde el Pacífico aquí en la zona occidente que tenemos en la ciudad de Guadalajara. Al momento, en el centro de la ciudad, tenemos una temperatura solamente de 14 grados, como vemos en la próxima imagen. También continúa el cielo despejado esta tarde, la temperatura máxima calurosa de hasta 28. Recuerda, hidratarte muy bien, mantenerte consumiendo líquidos bastantes constantes a lo largo del día, así como usar un buen bloqueador solar. Hay más información que sucede en el estado del resto de Jalisco más adelante aquí en Animas Guadalajara. Las 6 con 44 minutos, muy buenos días. Me encanta saludarte en este jueves, casi fin de semana, y vemos las condiciones que nos esperan los próximos días. En la imagen de satélite, podemos observar un sistema frontal. Es el número 11, avanza rápidamente de noroeste a noreste, como ya sabemos, bajando bastante las temperaturas matutinas. Vientos fuertes a lo largo del litoral del Golfo de México, mientras que aquí, en la ciudad de Guadalajara, que es lo que tenemos al momento. Una temperatura de 15 grados en el centro de la ciudad. Ya más tarde, la temperatura estará subiendo a los 28, continuando el cielo despejado. No hubo ciudad parcial dentro de los próximos días en gran parte del estado de Jalisco, sin embargo, el momento libre de precipitación. En Colotlán, la mínima es de 9, el Aguas de Moreno mínima de 10, Ciudad Guzmán amanecen con 14, y que tenemos los próximos tres días aquí en la ciudad de Guadalajara. Una temperatura, como ya te comentaba, que se mantiene cálida para viernes, sábado y domingo, entre los 27 y los 28, con mínimas en el centro de la ciudad de 12 y 13 grados. ¡Gracias!